Bienvenidos sean todos a un nuevo video, yo soy Carlos Vallejo del canal de Tino Share Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a transferir videos desde el iPhone a su computadora sin la necesidad de utilizar iPhone sino de una mejor manera, de una manera más sencilla, de una manera más eficiente Vale chicos, aquí les quiero mostrar mi dispositivo porque si abrimos la aplicación de TV vamos a ver que acá tenemos los videos en la biblioteca, y estos videos están en formato M o V nosotros podemos acá reproducir estos videos que tengamos acá en este apartado, en esta aplicación que generalmente son los de iTunes, películas y series, videos en formato M o V Vale, entonces en este caso vamos a reproducirlo para que lo vean Entonces, este tipo de videos nosotros lo vamos a poder transferir a la computadora de una manera súper sencilla sin la necesidad de utilizar iTunes Vamos a ver cómo hacerlo Bueno chicos, para poder hacer este procedimiento, para poder copiar los videos en formato M o V Vale, del iPhone a la computadora vamos a utilizar este software llamado Tino Share iCare Phone Recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video y también les informo que bueno, obviamente ustedes necesitan descargarlo, instalarlo y obtener una licencia Una vez que hayan hecho todo esto, van a ejecutar este programa Vale, una vez que se haya ejecutado el programa, lo que vamos a hacer es conectar nuestro iPhone a la computadora mediante el cable USB Esperamos a que el dispositivo sea detectado, como es el caso Y nos vamos hasta el apartado de gestión Aquí en la parte superior de Tino Share iCare Phone Luego de darle a gestión, vale, nos va a aparecer un menú en el lado izquierdo en donde nos va a permitir pues navegar Ahora, como nosotros tenemos en este caso estos videos en formato M o V Lo que tenemos que hacer es irnos hasta el apartado de videos Nos vamos hasta allí y aquí vamos a ver la lista de videos que tengamos en el dispositivo Que en este caso yo tengo este video Y este video o los videos que tengamos lo vamos a poder seleccionar para exportar Recuerden que estos videos están en formato M o V Vale, por eso están en este apartado, en la aplicación de Apple TV Más sin embargo, si ustedes tienen videos en formato MP4, en el carrete de las fotografías Ustedes aquí en las fotos van a poder visualizar esos videos Vale, si nosotros tenemos los videos del iTunes Store Entonces aquí el programa nos permite separarlo por categorías Si son videos musicales, si son películas, videos caseros, programas de televisión, podcast, etc Entonces, en este caso aquí va a aparecer la lista de videos Nosotros vamos a seleccionar los videos que queremos copiar a la computadora Que en este caso yo nada más tengo uno Entonces esos videos los seleccionamos Yo voy a copiar el único video que tengo Le damos donde dice exportar Le damos donde dice exportar a PC Y ahora vamos a escoger la ubicación en donde queremos copiar el video Yo en este caso voy a utilizar el escritorio Ustedes pueden utilizar la carpeta de su preferencia Yo voy a utilizar el escritorio para este ejemplo Le damos aceptar Y esperamos a que la transferencia finalice Cuando la transferencia se haya finalizado En este caso va a aparecer este mensaje Donde dice se ha exportado un video exitosamente Podemos abrir la carpeta Si la carpeta pues está en otro lugar O podemos darle OK para cerrar el diálogo Entonces vamos a cerrar lo que viene siendo el programa Porque ya hemos transferido el archivo Y aquí tenemos el video Ya solamente resta el reproducirlo ¿Vale? Y en este caso le damos clic derecho Seleccionamos el programa que vamos a utilizar Y esperamos a que el video se ejecute Y aquí lo tienen Ahora vamos a reproducirlo Vale y ahí tienen el video Entonces chicos Se puede Si se puede De una manera súper sencilla Con iCareFone ¿Vale? Entonces recuerden que toda la información Va a estar en la descripción del video Para que tengan más detalles Acerca de este software De cómo obtenerlo Recuerden que si les gustó este video Apoyarnos con un like Un me gusta Los invitamos a que se suscriban A nuestro canal Tino Share Spanish Para más videos como este Recuerden que soy Carlos Vallejo Del canal de Tino Share Spanish Y nos estamos viendo en una próxima ocasión Muchas gracias Y hasta pronto Gracias por ver el video